hola chicos cómo están el día de hoy llega, en general chicos vamos a hacer un nuevo episodio de Twin Gen Lord, así que nada ya saben, suscríbanse, que me like, comenten bajo el vídeo y arriba tienen la campana donde lo pueden apretar chicos y le van a llegar mis notificaciones de mis vídeos ando un poco cansado hoy día pero vamos a darle al igual vamos a ver qué nos espera en este episodio, tuvimos mucho tiempo jugando, 40 minutos es bastante, yo creo que nadie va a ver tanto vamos a ver tengo un montón de plata entonces qué es esto tengo un montón de cosas que construir la verdad que no 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 entonces necesito hacer de todo porque o sea mira lo primero yo diría que ya la cagué con eso lo que tengo que hacer es más o menos saber qué es lo que me espero por ejemplo tengo tantos cuartos que la verdad que no sé qué voy a hacer primero yo creo que bueno tengo que esperar a que construyan fíjense que son realmente es demasiado lo malo de esto es que todo eso que está como en en muralla de ese color no se puede destruir entonces dónde construiría tanto entonces tengo que saber qué más tengo porque la verdad que no veo mucho más dónde construir si nos damos cuenta solamente no hay mucho más que construir o sea a dónde más construir o sea son como espacios súper vacíos chiquitos o sea no sé la verdad a ver veamos lo primero son camas camas y comida o sea es algo básico yo creo que sin ello no no hay nada ok lo segundo que es diría yo son de lo segundo voy a utilizar yo creo que bueno voy a aprovechar el espacio la verdad no tengo mucho espacio así que voy a utilizarlo bastante bien ahora no sé si completamente porque no quiero abrir una brecha ahí por lo menos entonces entonces me gustaría esperar que se construya eso fíjense que aquí aún hay material que puedo sacar a mí por lo general me gusta dividir los cuartos o sea no me gusta tener solamente un cuarto o sea un cuarto gigante para todo ¿no? a eso voy con dividir estoy tratando de aprovechar lo más posible el espacio por lo menos ahí hay chanchitos y hay cuartos y todo el tema ahora me gustaría por lo menos acá hacer una zona para entrenar el problema es que claro muy grandes tampoco pueden ser ojo entonces esto podría tal vez ser como algo así y tal vez agrandar esto un poco más la verdad eso de ahí que acabo de crear esto esto que está acá es para que puedan entrar criaturas a mi dungeon eso de ahí es para que puedan comer o sea no comer pero divertirse entonces ya tengo eso tengo eso tengo eso eso no lo conozco así que tal vez a ver qué es lo que pasa ahí nunca la verdad nunca había que haber creado eso por lo menos tal vez expandir un poco ya no tengo espacio o sea no tengo oro así que comprenderán que sin oro no hay nada ahora que ahora esto me acuerdo que acá sacan oro no estoy tan tan seguro pero creo o sea tienen que terminar de construir y hacer toda esa mierda y ya me quedé como le digo me quedé sin oro obviamente todavía siguen como reclamando lugares así que eso va a tomar un rato no creo que sea muy rápido la verdad el reclamar y esos son nieles 6 fíjense creo que son nieles demasiado altos aún creo que no es el momento creo que todavía necesitan entrenar o subir de nivel o alguna cosa por el estilo porque yo creo que en ese nivel van a morir ahora que era esto no me acuerdo o tal vez tal vez ya iría no sé ir a pelear tal vez algo algo de oro tengo si bien están cavando ahí y deberían de estar cavando acá también ven están cavando ahí entonces supongo que bueno saben que a pesar de todo voy a atacar no más no tengo no tengo por decir así criaturas fuertes para nada pero veamos qué pasa no sé tampoco me tampoco es que haya podido construir todo o sea no me no me alcanzó el oro tampoco para construir ni siquiera sé qué es eso no me entonces van a trabajar ahí entonces necesito bueno está claro que probablemente estén muriendo por el nivel que tienen son niveles bajitos son nivel 1 ahí recién baja el orco también es nivel 1 son niveles 1 no creo que poco a poco van a ir subiendo de nivel no por ahora claramente van a podrían morir entonces yo creo que tal vez una puerta ahora esos son prisiones la prisión la prisión si es un lugar la verdad próspero que me conviene tener si o si si lo puedo tener lo voy a tener porque puedo transformar en me pareciera no puedo voy a expandir igual eso pero estoy avanzando inmediatamente voy avanzando obviamente me voy encontrando con con más criaturas y probablemente mueran todas mis criaturas ahora son niveles muy altos fíjense un nivel 10 son niveles demasiado altos los voy a esperar igual tengo cuarto oro no entiendo por qué me faltaría eso steve Yo le puse Osea lo que hice fue Poner esa muralla Solamente como para poder Bloquear un rato Son niveles 2 Probablemente sea una mejor idea Wow Ay 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 dios santo Acá Vienen muchos Vienen a irme las pelotas Vienen a irme Tengo un par de orcos Más grandes Esos son geniales La verdad que esos orcos Me han venido de muy buena ayuda La verdad No tengo Son muchos Son demasiados Y no tengo como defenderme Fíjense la cantidad Y siguen llegando Yo creo que voy a necesitar No me van a ganar Me están haciendo mierda Me están haciendo mierda Osea los tipos No puedo creerlo Osea Sobreviviré No No creo Pero Siguen apareciendo Y siguen apareciendo Y siguen apareciendo Y siguen apareciendo Y por lo menos yo No tengo tanta defensa Fíjense, ahí vienen más Vienen más Y no paran de venir Mírense la cantidad que son No, ya perdí Así que nada chicos Gracias a hacer por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse Like, comenten bajo el video Suscríbanse Apreten arriba la campanita Para que les lleguen las notificaciones No pude ganar esa misión Me costó muchísimo Cuídense